Después de la juana estamos almorzando. Bien, señor Pietro, este recuerdo va a llevar para la ciudad de Lima, para todos nuestros paisanos, que como de costumbre estamos realizando nuestra faena, el carnaval, donde hemos trabajado el pase de nuestra camina herradora que se ha derrumbado un kilómetro. Es la razón que estamos sirviendo nuestro buen almuerzo, luego para servir nuestra chichita, nuestra traguita, nuestra coquita, como de costumbre. Nada más pueden ser, señores residentes. ¿Tochada? Ja, tochada, estoy comiendo. Miren, no has traído lo que hace el abano, miren un poco. Tienes a mi. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí.